Interrumpimos, queremos escuchar la versión desde la concesionaria del vertedero Santa Marta. Vamos de inmediato con ese punto de prensa. Uno, decirles que hay tiempo. No es una cosa de tres minutos. Si quieres estamos todas las tardes conversando, aceptamos todo tipo de preguntas. Que tomen todas las fotos que quieran, que filmen. Aquí está la realidad, aquí está el humo. Y ustedes ven, está detrás de nosotros. Y hagan todas las preguntas que quieran. Incluso, tenemos un tiempo largo. Y luego, hasta ahí, hasta colaciones aquí, por si algunos se quieren quedar a almorzar. Bien, queremos justamente... ¿Por qué se generó el incendio para empezar? ¿Cuál es la explicación que ustedes dan? Ya, para partir en orden, yo creo que lo primero es informar. Informar realmente sobre este incendio accidental en nuestro lleno. Que entre paréntesis es un relleno sanitario solo para residuos domésticos. Eso significa que aquí solo llega la basura de las casas. No llegan residuos tóxicos, ni residuos peligrosos, ni residuos de ninguna naturaleza. ¿De hospitales? De hospitales, en total, lo que nosotros recibimos... Tenemos en este relleno, este relleno tiene 12 millones de toneladas acumuladas de... Y nosotros tenemos de residuos hospitalarios 800 kilos. O sea, todo lo que tenemos en este volumen, cabe en una camioneta doble cabina, en la parte de atrás. O sea, es total. Y se encuentra en una especie de criptas, porque los residuos hospitalarios corresponden a partes de personas en las operaciones. En una especie de criptas que están alejadas de todos los lugares donde han sucedido estos eventos. Por lo tanto, yo creo que es más bien anecdótico que una relevancia importante. Es una camioneta de residuos que... ¿A respecto a esta emergencia, se supone que vaya... Sí, voy a eso. Lo primero que quería decirles, como decía, es un accidente. Es un incendio accidental en nuestro relleno. Este accidente, lamentablemente, afectó a parte importante de la región metropolitana... ...por la presencia de gases producto de la combustión del gas que produjo molestia. Efectivamente, de acuerdo a lo señalado por todas las autoridades y los análisis que se han hecho, no es un gas tóxico, ni mucho menos, ni tendría por qué hacerlo. Es básicamente gas y vapor de agua. Ustedes pueden ver el color del humo, y no es un humo negro tóxico, es vapor de agua fundamentalmente, pero que sin duda produce molestias. Que nosotros lamentamos, lamentamos este accidente, queremos antes que nada pedir las disculpas por qué esto haya sucedido. Nosotros llevamos 15 años retirando y disponiendo las basuras que el 40% de las personas que viven en la región metropolitana producen y generan. Y no sabían de nosotros... ¿Pero por qué se produce este accidente? Este accidente se produce fundamentalmente por la ignición, por la ignición espontánea del gas, porque la materia orgánica genera gas. Es inevitable. Ustedes pueden ver ahí abajo una planta de generación eléctrica de 20 megas, que normalmente se abastece del gas que genera. Se produjo un deslizamiento, que es una cosa relativamente habitual en todos los rellenos. Eso generó un desprendimiento de gas en un día con una temperatura extremadamente alta, probablemente un efecto lupa. Bomberos dicen que es eso, que es de alguna botella. Y se encendió una chispa donde estaba saliendo gas, que era una zona que la teníamos aislada precisamente para que no acercara nada. Y esa chispa generó este incendio. ¿Qué responsabilidad asume la empresa en este accidente, como lo califica usted? ¿Cuál es el polo de seguridad para este tipo de ocasiones? Voy a terminar. ¿Qué responsabilidad asume la empresa? Toda. ¿Toda? ¿El accidente? Toda. Espérese, espérese, espérese. Vamos tranquilamente. Los accidentes tienen las características de accidente y yo quiero explayarlo un poco más. Quiero ser presente dentro de nuestra información que lamentamos nuevamente que este accidente haya afectado a la cantidad de personas que afectó durante uno o dos días. Pero, por otro lado, tenemos que decir que este accidente no ha tenido ni víctimas, ni daños, ni pérdidas, ni daños de infraestructura, ni de equipos. Nadie aquí ha muertos. Nadie aquí ha muertos. Nadie aquí ha muerto. Se han adoptado. Hay una gran cantidad de procedimientos de seguridad. Fue esto un hecho totalmente imprevisto para nosotros. Pero los resultados no han sido catastróficos en el sentido de que no han habido ni muertos ni accidentes. En otro caso, también, nosotros estamos hoy día, a esta hora, en un avanzado estado de control. El área afectada total, total del incendio, son dos hectáreas, aproximadamente dos canchas de fútbol, de los cuales está, en este minuto, totalmente superado en la mitad, una hectárea, y esperamos que en el curso de la tarde, al final del día, ya prácticamente no quede ninguna zona activa y el fuego haya sido completamente controlado. Quedarán algunos residuos no muy importantes. Esto hay que hacer después una labor de terminación, una labor de monitoreo y cierre del recinto. Pero debo informar con toda responsabilidad y en base a los avances que estamos teniendo, que este fenómeno del humo y del incendio no pasa de hoy día. ¿Asume la responsabilidad y eventuales compensaciones a los vecinos? ¿Asume responsabilidad en el accidente y, por lo tanto, eventuales compensaciones a los vecinos? Me quiero referir específicamente a los puntos que ustedes me están planteando, pero antes, para terminar, creo que esto es... La gente se pregunta, ¿es posible que reciba compensaciones por el malestar a la salud que le está provocando en estos momentos? Ya lo voy a comentar. Todas las acciones que nosotros hemos tenido aquí, todas las acciones que hemos hecho desde el momento en que esto se generó, se han efectuado y las hemos hecho en coordinación y bajo el control de la autoridad. En todos sus aspectos, de la autoridad de salud, de los alcaldes, de la intendencia, de la ONEMI, fueron informados apenas este evento sucedió. Llegaron acá, hemos trabajado en coordinación. Les agradecemos también, porque efectivamente hemos notado un interés importante en que esta etapa se supera. Usted habla de que asume la responsabilidad en el accidente, ¿eso significa que va a haber colaboración, al menos a los vecinos, para compensar los problemas de la salud que han presentado? Esa es la pregunta que se hace mucha gente que está escuchando. ¿Qué le dicen a los vecinos? Mire, lo que yo le digo a los vecinos es que somos vecinos. Igual que en una población, y yo me quiero poner, en el caso de un chileno cualquiera que vive en un vecindario, a ese señor se le quema su casa. Eso es lo que nos pasó. Se nos quemó una parte del reino. Pero hay basura. Espérese. Pero hay basura que se quema. Porque no es el primer problema que tiene la empresa, ¿no? Bueno, déjeme terminar. Se le quema la casa. Ahora, hay dos tipos de vecinos. Uno, que yo creo que es la mayoría, y es la mayoría aquí en Lonquén, nosotros lo hemos sentido, la gente que trabaja, aquí trabajan 500 personas de Lonquén, te ayuda, te apoya, te entiende, sabe que tiene que tener estrés, sabe que tiene incomodidades. Ahora, hay otro tipo de vecino, que al vecino que se le quemó la casa, le va a reclamar en la tarde, le dice, oiga, usted que se le quemó la casa, mira, yo respire. Usted se está quemando basura, es basura, es desecho orgánico, es problema para la salud. Eso es un vecindario y es un accidente. Aquí no hay una negligencia. Se han cumplido los protocolos y sucedió un accidente. ¿Cuáles son los protocolos de seguridad? Los protocolos de seguridad son tomos y tomos que establecen cada una de las acciones. No es casual que en esta contingencia no se haya producido ninguna víctima de ningún daño. Pero hay víctimas, hay gente, hay embarazadas que están yéndose a otros lugares por el peligro de la salud. Yo antes que nada lamento eso. Y lamento a las personas que hayan sido afectadas. ¿Y lamento haber algún tipo de apoyo, colaboración a la comunidad? Hay gente que espera que por lo menos los trasladan a un lugar más seguro, más sano. Es lo que está diciendo la gente. Mire, nosotros lo que hacemos primero es entenderlos. Yo creo que los casos específicos de muchas personas. Aquí tenemos, les decía a los vecinos, bueno, nosotros tenemos la comunidad que ha venido a hablar con nosotros. 500 personas de la comunidad trabajan aquí. Eso es eso. Pero más que entenderlo, la gente también espera que le solucionen los problemas que ellos están teniendo ahora producto de esta emergencia. El vapor de agua a simple explicación de ustedes. Mire, yo creo que es difícil para mí entrar aquí a discutir y a polemizar sobre la profundidad de los daños y los efectos sobre las mujeres embarazadas. Que yo espero que sean mínimos o inexistentes. Pero eso no sabe. Eso no lo puedo saber. Mire, los pocos datos que hay, en el consultorio han habido 25 consultas en un radio que abarca, no sé, algunos millones de personas respecto a esto. Entonces, claro, porque normalmente, por cosas respiratorias, no quiero decir los números exactos porque no los recuerdo, hay 10 y subió a 25. Efectivamente, más del doble, pero estamos hablando de 15 personas más en millones de personas. Pero no quiero entrar a ese punto. La presidenta de la Junta de Vecinos denunció que un hombre, una persona, un residente, que tenía problemas de asma, hay que decirlo, sufrió un pre-infarto y tuvo que ser auxiliado médicamente e ir hasta el consultorio. ¿Eso no es grave? Yo creo que las responsabilidades y la razón del asma tendrán que determinarlo a los médicos y tendrán que determinarlo a los expertos. Nosotros somos operadores. ¿No se sienten responsables? ¿Cómo se sienten después de esto? Evidentemente. Siempre nosotros tenemos un programa permanente de compensación a los vecinos. Pero por supuesto, los vecinos que lo ameritan van a tenerlo. Y los vecinos que demuestren que efectivamente tuvieron un daño, evidente que vamos a estar con ellos. ¿Cómo los van a compensar? Cada caso es distinto. ¿Y cómo van a llegar a ellos para compensar? Miren, nosotros tenemos un canal directo con la comunidad. Piense usted que en Lonquén, yo no quiero, no quiero, aquí trabajan 500 personas. En Lonquén, no sé, tendrá 1.500, 2.000, 2.000 personas. Nosotros tenemos una actividad, este relleno tiene dos, dos jardines infantiles en Lonquén. Los dos únicos que hay. Nosotros tenemos un trato permanente con la comunidad. La comunidad es parte de nuestra casa y se sienten ellos afectados parte de nuestro incendio. Por eso yo quiero pedir la humanidad, el cariño y la comprensión de las personas hacia un vecino que tuvo y se le quemó su casa. Hay miles de razones. Pero si no se logica, Guillermo, no es lo mismo que en un vecindario se queme, por ejemplo, la casa del almacenero a el vecino que tiene, por ejemplo, neumáticos o que tiene una vulcanización. El peligro de que se queme un almacén es muy distinto al que se queme la vulcanización. Nosotros llevamos 15 años operando y nunca habíamos tenido un incendio. Es primera vez que nos sucede y esperamos que sea la última vez. Pero efectivamente, efectivamente. Mire, la autoridad tiene todas las facultades. Aquí la Sarema de Salud y la Autoridad Ambiental hacen una fiscalización rigurosísima. Todas las semanas los tenemos aquí. Ellos probablemente nos pasan multas, que por cualquier cosa. Es igual que un accidente de tránsito, multas que son importantes y multas que no son... Guillermo, ¿qué se saca de esta experiencia por parte de la empresa? ¿Qué hay que mejorar? ¿Por qué usted habla de una querella criminal contra quienes resultan responsables? ¿Cómo responden a eso? Sí, es que yo creo que hay que ver cuántos vecinos son y a cuántos representan. Y no tengo los antecedentes. Pero la vecindad no es una persona o dos o cinco. La vecindad es el conjunto. Yo los invito a todos ustedes que vayan a Lonquén, que son efectivamente los vecinos que tenemos cerca, y vean la acción que Santa Marta realiza o les podemos extrañar información de la cercanía que nosotros tenemos con la comunidad. Pero en relación a los protocolos de seguridad, ustedes dicen que él no estaba antes. Esto partió el viernes. Esto se podría haber evitado porque el incendio comienza el lunes. ¿Qué falló? No, hay una cosa. El incendio partió con el momento en que se produce con la chispa. Nosotros no esperábamos tener el incendio. Pero vecinos veían humo desde el fin de semana. No, eso no es efectivo. No es efectivo porque esto se enciende, esto es gas. Ustedes ven, ya les dije, las centrales de generación ahí quema el gas. Normalmente se quema porque esto produce mucho gas. Pero hay un previo deslizamiento antes de varios días. Exactamente. Justamente se produce un deslizamiento de tierra. Ese deslizamiento hace que se suelte la tierra. ¿Cuándo ocurrió ese deslizamiento? Ese deslizamiento ocurrió... ¿Cuándo ocurrió ese deslizamiento, Guillermo? ¿Cuál es la razón por qué eso es una cuestión irregular y de mal manejo, dijo el Ministerio de Salud? Mire, nosotros estamos también controlados respecto a la estabilidad del relleno. Nosotros tenemos dos interpretaciones y que la hemos conversado con los expertos. Una primera es que en la zona donde se produjo, nosotros tuvimos una emergencia sanitaria que hubo en la sexta región, que nos pidieron que requieran unos lodos, que tuvieron mucho rechazo a la comunidad porque eran muy evidentes, por unos días. Y se formó como un bolsón que generó como un apoyo abajo, que quedó pendiente. Nosotros no logramos percatarnos de que eso podría suceder. Y años después, eso generó que se pusiera como resbaloso y avanzara. ¿Cuál es este lodo entonces? Exacto. La interpretación hasta los estudios preliminares indican que probablemente una de las razones fue esa. Por otra parte, aquí en Santiago, en la región metropolitana, en todos los rellenos se han producido deslizamientos, incluso con muertos, porque el deslizamiento ha caído arriba de la persona. Y curiosamente, todos se producen en los días de mucho calor, de mucha temperatura y en los días de verano. Guillermo, si ustedes dicen que cuentan con todos los protocolos de seguridad, ¿cierto? Sabiendo que acá hay un tema sensible porque es un relleno sanitario. Entonces, ¿por qué tuvo que llegar bomberos con un material especial para controlar el incendio si eso lo deberían tener ustedes? No, mire, aquí lo que yo quiero primero aprovechar para agradecer especialmente a bomberos. Es un accidente. El gas que emana del incendio no es tóxico. Durante 15 años que hemos trabajado en el relleno Santa Marta, no hemos tenido nunca un incendio. Al parecer habría sido efecto de algún vidrio y el efecto lupa que habría generado una chispa y podría haber provocado este incendio. Tenemos una buena relación con la vecindad, parte de las declaraciones del presidente del consorcio del relleno Santa Marta que responde todas las preguntas de la prensa respecto a este importante incendio. Ha señalado que son dos hectáreas las que se han visto afectadas. Una está completamente controlada y que él cree que a lo largo de esta tarde la segunda hectárea va a quedar controlada. Ahora entendemos que es el incendio en la superficie, no sabemos específicamente qué es lo que pasa con este incendio subterráneo, tema al cual no se ha referido el presidente del consorcio Santa Marta que hasta ahora ofrece un punto de prensa y que nosotros como es habitual queríamos llevárselo en vivo.